Estaba triste solo y sin amor, ni en un local, yo di con ella La cosa más bonita del lugar, me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar, pero ya ven lo que ha pasado Aunque ella vendía amor en la ciudad, ella es mi amor, la que yo amo Y en ese cuarto con luz roja, cayó en el suelo tu ropa y mi ropa Y si nos amamos, vivimos jugando Con tintas y amor y placer en tu cuerpo alquilado Amor de alquiler, que no me reprocha que tarde he llegado Amor de alquiler, tu nombre es mi piel, lo llevo tatuado Amor de alquiler, no importa saber con quien has estado Amor de alquiler, quisiera poder, hoy me ha jurado Amor de alquiler, quiero morir Amor de alquiler, quiero morir Amor de alquiler, es tan duro para mí Amor de alquiler, quiero morir A mi casa a volver Amor de alquiler, después de estar contigo Amor de alquiler, quiero morir Conociendo mi destino, que me espera mi mujer Amor de alquiler, es tan duro para mí Amor de alquiler, tenerle que decir Que es a ti, a quien yo amo Que es a ti, a quien yo extraño Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Comía más que el pasillo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento trate de...